Con la lámpara para acá Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero besar mi amor Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero amar Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero agarrar mi amor Con la lámpara para acá Que tú, que tú, que tú me das Que tú me das, que tú me das Con la lámpara para acá Que yo te doy de allá pa' acá Con la lámpara para acá Pégate más, pégate más Con la lámpara para acá Echa pa' acá, echa pa' acá Con la lámpara para acá Que yo tenía una mujer Allá en un campito lejano y yo Que aún no había luz Y la lámpara se lo apagó Y entonces me aproveché Y en un rincón la metí yo Y le dije, ay mi amor Prepárate que ahora voy yo Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero besar mi amor Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero amar Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero agarrar mi amor Con la lámpara para acá Que tú, que tú, que tú me das Que tú, que tú me das, que tú me das Con la lámpara para acá Que yo te voy a ir a ir pa' acá Con la lámpara para acá Pégate más, pégate más Con la lámpara para acá Que tú me das, que tú me das Y allá pa' acá Con la lámpara para acá Y yo te voy a ir aquí pa' allá Con la lámpara para acá Yo que me iba Oye que maldito disco Puso a salir yo aquí A ti Santiago Tu regreso Yo la guitarra Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero agarrar mi amor Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero amar Con la lámpara para acá Así es que yo te quiero besar mi amor Con la lámpara para acá Que tú, que tú, que tú me das Que tú me das, que tú me das Con la lámpara para acá Que yo te voy a ir a ir a ir pa' acá Con la lámpara para acá Pégate más, pégate más Con la lámpara para acá Ella echa pa' acá, ella pa' acá Con la lámpara para acá Ella pa' acá, ella pa' acá Con la lámpara para acá Ay, végate más, pégate más Con la lámpara para acá Ay, te quiero más, te quiero más Con la lámpara para acá Y yo te voy de aquí pa' allá Por la lópara, para Por la lópara, para Por la lópara, para